Oh Cochabamba querida, ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida, en este mi humilde canto Hermosa tierra bayuna, de verdor inigualable Tienen tus noches de luna Un encanto incomparable Y si de nuevo algún día me alejo de ti o tu nariz No te olvides tierra mía, de este humilde taquirari El río Rocha Turquio, pintas tu hermoso verdor Tierra que eres de Bolivia, mi vida y mi corazón Andando a Bolivia Allá de Cochabamba querida, la llasta querida, hoy es el aniversario chicos Estamos muy felices, muy buenos días Que antojo de un buen piquecito, que antojo de un guarapo frío, de chiquipaya Una chicha de paya, una chicha de paya alto Una garapilla con frutillas de vinto Un chicharróncito, un silpancho Solo comida, pero cualquier cosa de Cochabamba La llasta es la capital de la gastronomía Y lo tenemos que decir Paul, dime quién es Cochala sin decir quién es Cochabambino A ver Le cascaremos Le cascaremos Una más Sabes mucho, yo sé No, pues Tal vez Hay hartas, hay hartas, Richard Oye, como ve Cochabambino, acá está su representante Con sus colores Su embajador, hincha, no es que sea hincha de Aurora Ni de Bolívar Ni de Bolívar Está identificado con los colores Cochabambino Por eso lo trajimos así Una vueltita para ir a ese port Una pasarela, vamos Estaba esperando además este día los colores Eso, vamos, vamos Como cuando modelas los trajes No puedo ser feliz hoy día, estoy sorprendida Dale, dale, dale No, en serio, en serio Dale, dale Muy bien ¡Eso! Bueno, bueno chicos, buen día, buen día Ahora sí Un programa dedicado a la ciudad de Cochabamba No podía ser de otra manera Nuestra Cochabamba querida en el corazón de Bolivia Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está Gerardo? ¿Dónde está? ¿No despertó? ¿Qué pasó? Él, como ven, Cochala está en esta tierra maravillosa Y estamos en directo en este momento En vivo desde Cochabamba Miren nuestro dron Que lo estamos empleando ya desde muy tempranito Para que usted vea la magia que tiene Cochabamba ¿Qué estamos viendo ahí, Paul, en este momento? Estamos viendo nuestro Cristo El Cristo más grande además del mundo Estamos viendo todo lo que es la periferia Creo que es el centro No estoy viendo muy bien Me faltan los lentes Verde, arbolitos Sí, exactamente Así amanece nuestra ciudad Además una ciudad Ahí lo vimos, Bania Sí, con muchas características Peculiaridades en tanto de ciclovías Eso ¿No? Los jardines Los jardines Los jardines Laura, hay restaurantes Se cuento, Bania Ahí arriba Sí Hay eventos La alcaldía igual tiene las retretas Todos los primeros jueves Muchas actividades culturales Muy interesante Mucho movimiento Felicidades Laura Y acta Felicidades, Cochabamba No digas que hoy vas a cocinar Ay, hoy tenemos sorpresas Hoy un pique macho de nuevo Sí Tenemos sorpresas de ir a cocina ¿Querían algo, Cochabambino? Pues lo vamos a tener Pero hoy nos va a sorprender Nuestro querido amigo Paul Va a cocinar Y sus dos pines culinachos Lo vamos a probar por ti, chicos ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer lo primero Una yajuita bien Cochabambina Eso Así que en casita se pregunta ¿Qué tiene una yajuita Cochabambina? Lo vas a ver hoy día Además Vamos a ver si hay batán O algún truquito por ahí Tiene que ser batán Tiene que ser La licuadora no vale Lo segundo, por supuesto Un buen plato, Cochabambina A ver, ¿qué platos, Cochabambina? Se les viene a la mente ¿Un lapín? Un chicharrón ¿Chicharrón? Sí Un trancapecho podría ser Pues se va a desayuno Estos que se llaman las orejas de Un lapín El silpanchito Ah, no Ay, va Pachó eso Es que son las orejas de elefante Vamos a hacer un silpanchito Justamente con esas orejitas Hoy día Me voy a adueñar de la cocina Necesito ayuda Pero la oreja Yo invento, Javito Como que quitarte y comer Vamos a hacer cambio de rojo Me gusta Está bien, ¿no? Bueno, y estamos en la calle Cochabamba De La Paz Ven, ven, ven Ahí está Mira, aquí está Peor regalo para la mañana Para que haga la yajua Carlitos Carlitos, gracias No, 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 es cariño Emanuel Lo pediste, lo tiene Lo pedí hoy, lo tiene Batán para hacer la yajua, señores Mira Oye, y Sí, es el original Huele a la yajua Sí, sí, huele Pesado Sí, está bien Qué bueno tu batán Bueno Bueno, lo ve Y no voy a continuar con la frase Sí, sí Doni, Doni, Doni A propósito de Cochabamba Está en la calle Cochabamba De La Paz De La Paz ¿Qué tal, Ricky? Buen día Vania, buen día Hola Muy felicidades a todos los cochabambinos A todos los cochabas A Gerardo A Paul Mil felicidades Siéntanse siempre en casa Desde La Paz Un cariño muy grande Sé que están extrañando su tierra Y una muestra De posiblemente la extensión de su tierra Su amada Cochabamba La calle Cochabamba Acá en La Paz Ahí está Una calle en pleno centro de la ciudad Una calle muy transitada Y una calle también que le debe Por lo menos O algún negocio le debe su nombre A esta misma calle Felicidades cochabambinos Desde La Calle Cochabamba Un gran cariño Un gran saludo para ustedes Que están en la tierra de paseños Y siéntanse como en Cochabamba Muy bien Por lo menos desde La Paz Hoy Que es su aniversario Muy bien Gracias Donato Además hace dos días también Aniversario 118 de Quillacoyo No solamente Cochabamba Está de fiesta Sino Quillacoyo Gracias Donato De verdad Vamos a tener que comer mucho No voy a decir beber Pero si No se puede Disfrutar del día No se puede hoy Pero si se puede comer Pero si se puede Dejar Se puede disfrutar Chicos Antes de irnos Podemos decir un Viva Cochabamba Claro A ver a la cuenta de tres Una, dos, tres Viva Cochabamba Espósito Estamos desde el lugar Claro que sí Tati Miranda ¿Cómo estás? Ella es chapaquita Pero ¿Cómo ama Cochabamba? No Tatiana Está en la coronilla Nos dicen Sí, la verdad Que uno se 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 apasiona De esta ciudad Podemos decir Por toda la gastronomía Por todo el cariño También que brinda la gente Y hoy así Les doy un homenaje Quiero mostrarles Porque estoy en la coronilla Y va a comenzar En este momento El saludo Al Alba Que es el primer La primera actividad Que se tiene en esta jornada Y han llegado también Las autoridades Correspondientes Para participar de este acto Y va a comenzar En segundos nada más Donde está la guarnición militar Y también El personal de la Gober Muy bien Muy bien Cuidado 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 con la cámara Ahí tenemos Brilla el sol de septiembre Realmente radiante Hace un mes No teníamos esta luz No A las 6 y 5 6 y 10 Todavía no había amanecido Cielo está despejado Lindo día Y los militares Desde las 5 de la mañana Han debido estar alistándose Esperarlo Sí, bueno Son parte de los actos protocolares Habrán un montón seguramente Bueno Saludo a la Vamos a hablar acerca De los temas Que vamos a tocar En esta jornada Y preste atención Con las manos en la masa Seguramente usted Ha visto en las redes sociales Estas publicaciones Esta publicidad Engañosa Porque no la podemos llamar De otra forma Ofreciendo algunos productos Pastillas Por ejemplo Para la diabetes Incluso Utilizando La imagen De algunos de nuestros presentadores Sí De la red Bolivisión Y muchas personas Cayeron Sí Porque esto Es falso Es una estafa Y gracias a un trabajo Periodístico De investigación De al día De Bolivisión Cayeron Con las manos En la masa Estamos hablando De esta organización criminal En breve Pero también Sin elecciones Es una pregunta Que parece que ya tiene respuesta Porque el tiempo No da Las autoridades El Tribunal Supremo Electoral También se han pronunciado Al respecto Y dicen que están Contra tiempo Contra reloj ¿Qué va a pasar En esta oportunidad Tomando en cuenta De que se está buscando El acercamiento Con las fuerzas políticas De legislativo Se lo vamos a contar Más adelante Y también Atención Por Vania Jueves Jueves De Genios de Altura Tenemos nuevo capítulo Y en este caso Conocimos A una persona Muy interesante Reconocida en el alto Ahora da su tour Por toda Bolivia Y ayuda a la gente Responsabilidad social Hoy En Genios de Altura Bueno ¿Qué tenemos en los deportes? Hoy para seguir Compartiendo en esta jornada Para todos ustedes Compartir toda la información Deportiva Que tiene que ver Con Héctor Garibay Nuestro primer Representante Que con mérito propio Representa a Bolivia En los próximos Juegos Olímpicos En París El evento Al cual accede La Red Bolivisión Como canal Que ostenta todos los derechos Y ahora tenemos A nuestro querido Héctor Garibay Que recibe el apoyo El respaldo Viaja En este momento Rumbo a París Sí señor Nuestro gran boliviano Garibay Y todos los detalles Más adelante Que comience A su preparación Rumbo a los Juegos Olímpicos 6 con 12 Sea el mejor informado Y comenzamos Dándole detalles De lo que ha sucedido En las últimas horas En la asamblea legislativa Y es que uno de los diputados Del ala arcista Porque así los denominan Ha confirmado una reunión Con las diferentes fuerzas políticas Del legislativo Para tratar de llegar a un consenso Y aprobar la ley corta En los próximos días Esto tras el cuarto intermedio Que han determinado justamente Quienes conforman El ala radical De el MAS Esta huelga de hambre Que se instaló Recordemos Y donde incluso Se generaron algunas riñas Y peleas Y también insultos Y de todo ¿Qué pasará en los próximos días? Vamos a estar pendientes Estamos con Víctor Hugo Rojas Desde el lugar de los hechos Asamblea Legislativa ¿Hay novedades? ¿Cuándo se podría ya hablar De un consenso Víctor Hugo? ¿Cómo estás Vania? Amigos de todo el país Iniciamos y despertamos En puertas del nuevo edificio De la Asamblea Legislativa Plurinacional Sin antes dar un gran saludo A la gente viva Cochabamba, Maya Pipis Nuestro corazón está con ustedes Pero en la parte informativa Lo que todo el país Está expectante Es que de una vez Se instale la sesión En la Cámara de Diputados Para poder tratar La ley 144 Esta de la ley De las elecciones judiciales Y lo que sí ayer Ha habido un acercamiento Entre los jefes de bancada Y ahí es que se conoce Que uno de los requisitos Ha sido Que se lleguen a estos acuerdos Y se pueda levantar Lo que es esta huelga Y por ello Es que se ha dado Un cuarto intermedio En esta medida de presión Se ha levantado La huelga Que se tenía En la planta baja En el salón multipropósito Y a la espera De que continúen las reuniones No se descarta Que en la jornada Se pueda instalar Esta sesión En la Cámara de Diputados Y se pueda tratar Por tiempo y materia Se dice Esta ley Para que así Se pueda llevar adelante La aprobación Y posteriormente El documento Pase hacia lo que es El ejecutivo De nuestro país Y así al Tribunal Supremo Electoral Muy bien Está expectante Porque en tiempo y plazos Puede ser pisado Bania Estaremos pendientes De lo que vaya a suceder Entonces ¿Será que los políticos Se ponen de acuerdo? No lo sabemos ¿Será que se van a realizar Las elecciones judiciales? También es una pregunta Que todavía no tiene respuesta Continuamos Paul Hablando acerca El tema del agua Así es Bania Y es que Seguimos hablando Acerca de esta crisis Climática Y exactamente Del agua Es así que El ministro El ministro de medio ambiente Y agua Rubén Méndez Anunció que se construirán Presas en la cordillera Para permitir la cosecha De agua Un total Escuche bien De 500 millones de dólares Serán invertidos En el proyecto La iniciativa Fue aprobada Hace dos meses atrás En la actualidad Se encuentra En etapa De preparación Con el objetivo De combatir La crisis climática Que atraviesan Varias partes Del país Informó que la temperatura Además Subió 1.5 grados Hasta los 2 grados Ocasionando así Bien lo sabemos El deshielo De los glaciares Del antiplano Y la disminución En la capacidad De almacenaje De agua Que antes era Para consumo Humano Y animal Pero Esa no es La única preocupación Porque también Algunas ciudades Del país Incluso quieren Retomar las actividades De forma virtual Porque no hay agua En Potosí por ejemplo Imagínate Para la higiene De los chicos Para utilizar En los baños Este es el programa Que se tiene en Potosí Y las autoridades educativas Han manifestado En las últimas horas De que en aquella ciudad Podrían ingresar En la modalidad De educación virtual Debido a que carecen De agua potable Para los baños Y otros usos El recurso hídrico Llega en cantidad mínima Y de forma esporádica A los establecimientos La mayoría La mayoría de las unidades educativas Se encuentran en la zona alta Y otras en los extremos De la ciudad Docentes y padres De familia Temen que la falta de agua En ocasiones Son un problema En la salud De los estudiantes Volverán A clases virtuales Richard Paul Les cuento que estoy muy triste Y si puedo conversar También con mis compañeros Sobre este tema Seguramente Richard Tú conoces Un atractivo turístico Muy lindo Que está en la carretera Hacia los Yungas Miren Estamos hablando Del velo de la novia Seguramente tú lo has visto ¿No Richard? Sí, sí Alguna vez Es una parada inevitable Cuando Pero claro Cuando tú viajas A Chulumani Por ejemplo Y te sacas una fotografía Firmas Un pequeño video Pero ahora ¿Qué pasó? Sin agua Se quedó sin agua Y yo quería Invitarle a Paula Que vaya a ver Este atractivo turístico Que hay Que conozca los Yungas Por supuesto Pero ahora los pobladores Han denunciado Que la gran cascada Denominada El velo de la novia Ubicada en la parte Subyungas Del departamento de La Paz Se quedó sin agua Por la sequía Y la actividad minera Que se realiza en el lugar Ya lo venían alertando Desde hace tiempo Pero miren Ahora está seca Esta cascada Pero tenemos ¿Esto es algo normal? No No Por eso los pobladores Están en emergencia Están muy preocupados Esto se debe a la falta de lluvias Así era antes Mira Te voy a mostrar La espectacularidad Que te mostraba En este momento Esta fotografía Te sacabas una foto Sacabas un video Esto era permanente Exacto Era parte de un atractivo turístico Para quienes pasaban por el lugar Y nunca dejabas de asombrarte Por más que lo hacías Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Por esta demostración De la naturaleza Imagínate Lindo Y ahora totalmente seco Seco Da mucha pena ver así Sorprendido Este lugar A ver, la cascada disminuyó Porque no llovió Ni nevó en la cumbre Estas aguas Descienden por los riachuelos Pasan por el sector de Yanacachi Una región muy afectada Por los incendios forestales Por cierto Yerván y también Tras María, Chaco, Pichu y Florida Y van formando un río También el río Unduabi Que al final del sendero Descienden una gran cascada Hasta llegar al Puente Villa Y ahora está así Seca Y hay muchas Triste Sí, hay muchas de estas cascadas En el lugar Una más Más pequeñas Hay varias No es la primera A ver, hay que ver Cómo está en el resto Sí Ojalá que llueva Que llueva Que llueva Que se necesite Bueno Eso quería contarles Vamos a cambiar de tema Y ahora vamos hasta otro sector Del departamento de La Paz Atención Vamos a hablar acerca de Apolo Donde permanentemente Se registran enfrentamientos Esto por el oro Sí La guerra por el oro Por el mineral preciado Y es que mira estas imágenes En este momento Un enfrentamiento Entre mineros y comunarios En el sector De La Gilurizani No sé si lo dije bien Pero esto es en Apolo Dejó por lo menos Cuatro heridos Por impacto de arma De fuego Según los reportes Desde el lugar No es la primera vez Que se registran Enfrentamientos A bala Entre ambos grupos Por la actividad minera En el norte De La Paz Las personas heridas Fueron trasladadas Desde la comunidad De Santa Rosa Hasta un hospital De Apolo Para su respectiva atención Este es un problema De nunca acabar 6 con 19 de la mañana Preste mucha atención Usted no puede ser víctima De más estafas Utilizan Utilizaban La imagen De nuestros presentadores De esta casa televisiva ¿Para qué? Para tratar de engañarle De sacarle dinero Con la venta De pastillas Entre comillas Que pueden ayudar Contra la diabetes U otro tipo de enfermedades Al día Se puso en campaña De investigación Y tras un trabajo Periodístico Bien realizado De dos equipos de prensa Tanto en La Paz Y en Santa Cruz Hoy tenemos los resultados Esa es la invitación Publicaciones Que se vieron En las redes sociales Como usted sabe La diabetes Es una enfermedad Crónica De la duración Que afecta Al día Inició Las investigaciones Utilicen La imagen De nuestro medio No hay Crimen Perfecto Atentados contra la salud Lavado de dinero Contrabando Evasión de impuestos Ganancias ilícitas ¿Cómo ingresan Estos medicamentos? No sabría decirle Señor Hoy Un resultado Que lo dejará impactado Hoy Cochabamba Celebra 213 años Estamos en los actos Principales Estati Se encuentra con el gobernador De este departamento Y en este momento Es la autoridad Que va a dar Las primeras palabras Vamos a escuchar Porque se está refiriendo También en este día especial Para Cochabamba ¿En qué se debe trabajar En los siguientes años Gobernador? Más que todo Debemos trabajar En tema del agua Tanto para riego Para alimentar Para fortalecer El sistema productivo También para agua potable Estos últimos tiempos El cambio climático Este estrés hídrico Nos está dando La razón Que debemos Cambiar la visión De desarrollo integral A nivel nacional Por supuesto Departamental Porque sin agua No podemos proyectar Un departamento productivo No podemos proyectar Un departamento saludable Gobernador Las palabras a nivel nacional Para todos los cochabambinos Bueno, deseamos el mayor De los éxitos A nuestras hermanas Y hermanos Cochabambinas Cochabambinos Saludamos desde Este centro histórico De la colina De San Sebastián Donde el monumento De las heroínas De la coronilla Que las mujeres También han sido Valerosas Luchadoras En su momento Para defender Y buscar La libertad De los cochabambinos Y cochabambinos En ese marco Damos un abrazo Fraterno En este día Tan importante Para todos los Existentes Y habitantes De esta linda Tierra querida Muchas gracias Gobernador Bueno, son palabras De la principal autoridad Que ha referido Sobre el tema del agua También que es una preocupación Para todos los cochabambinos Pero también Van a esperar Que sea una jornada Sobre todo exitosa Para Cochabamba Y que sea llena de fiesta Y para todos los cochabambinos Una linda jornada Este 14 de septiembre ¿Me escuchas, Tati? Sí Bueno, te estaba Te estaba hablando bastante Tatiana, por favor Si puedes consultarle A la autoridad Hay un comunicado Que ha sido emitido Por el Ministerio De Trabajo Hoy es feriado En Cochabamba Y además ¿Qué le van a regalar A Cochabamba? Sí, me voy a acercarme Por favor ¿Cómo está? Bueno, gobernador Me consultan desde La Paz ¿Qué es lo que se va a regalar A la Yacta? Y hoy estoy En nuestro departamento Bueno, hay mucho Para ofrecer a Cochabamba Siempre nosotros En esta gestión De acuerdo A nuestro plan territorial De desarrollo integral De desarrollo integral Hemos proyectado Inaugurar Hemos estado acompañando El hermano presidente Tenemos varias obras Tanto de manera concurrente Y de manera independiente También propios Del gobierno departamental Especialmente orientados En tema productivo En sistemas de riego Aquellos municipios Que no han podido Concretizar Para poder impulsar El desarrollo productivo Así apuntar A la industrialización La comercialización Para sustituir Las importaciones Por ejemplo En el municipio De Ragaipampa Es un municipio Bastante joven Que hace días Ha cumplido Sus cinco años De vida institucional Como una región Indígena Con su propia Autodeterminación Su autonomía Ahí estamos Invertiendo bastantes recursos Tenemos dos represas Uno ya para entregar Otro por entregar En ejecución todavía Y en la región Del Cono Sur También Y en la región De Valles Especialmente En el Valle Alto Y en el Valle Bajo Que ya estamos Implementando Con el tema De riego De Misicún Y tanto Para el sistema De riego Y para O Muy bien Tati Muy bien Tati Gracias Gracias Al gobernador Y Tati Un dato más Un datito más ¿A qué hora llega El presidente? ¿Va a estar En los actos principales Allá en Cochabamba? Sí La entrega floral El acto De las ofrendas florales Comienza a las siete De la mañana Donde se va a esperar Que el presidente Llegue a Cochabamba En cualquier tiempo Cualquier minuto Va a participar De esta actividad También y también Y también va a estar presente En la isla de la bandera Y el Tdeum Desde las siete Desde las siete de la mañana Ya se prevé Que el presidente Van vino y ustedes Y ustedes lo van a ver Más adelante Muy bien Gracias Tatiana Miranda Desde Cochabamba Tenemos este drone Tenemos este drone hermoso Miren Miren Qué cosa más bonita Estamos en vivo Desde Cochabamba Señora, señor Cochalo, Cochala No se levante Hoy no tiene trabajo Hoy es feriado En Cochabamba Hay un comunicado Solamente se lo voy a leer Un pedacito Para que usted lo tome en cuenta Porque desde el Ministerio de Trabajo Se ha emitido este comunicado Que hoy Jueves 14 de septiembre Se constituye En feriado departamental Con suspensión De actividades públicas Y privadas En todo el departamento De Cochabamba Hoy no hay clases Hoy no hay trabajo Hoy es un día Para festejar Para comer bien Para celebrar A nuestra yacta querida Que viva Cochabamba Paul Como si es Que viva Valia Y bueno Tenemos acá Muchas sorpresas Ya tenemos lista Nuestra piedrita Yo estábamos afilando Los cuchillos igual Afilando los cuchillos Si Estaba un poco ¿Qué tienes ahí? Contame Paul A ver Tenemos un par de cosas Interesantes Vamos a hacer Dos tipos de yajua Una más tradicional Con piedrita o batán Y vamos a hacer Otra con mixer Y aquí hay un par de secretos Yajuas Maneras de hacer yajuas Hay mil Pero acá tenemos Tomate Locotito Tenemos esta quirquiña Tenemos la aguacataya Y para el mixer Le vamos a poner Algo interesante ¿Qué le vamos a poner? Que es perejil y cilantro Oh Muy interesante Junto con un poco de cebollita Sí, sí Súper interesante Bueno, nosotros estamos acá Igual dentro del desayuno Atentos Yo me voy a quitar acá El batillito Lo ponemos por acá Acompáñame por favor Porque ya nos están esperando Nuestros compañeros En este lugar especial Esto Esto ¿Bailaste en el corzo? ¿Bailaste en el corzo? Sí, pero Pero no con traje Hola Gley Hola Mario Vamos a saludar A nuestros compañeros En Santa Cruz También que se suban A este festejo Cocha Bambino Gley y Mario Están con nosotros Desde Santa Cruz De la Sierra Mucha Bamba Ampa Nos conectamos entonces Con nuestros compañeros En el Ampa Está Paul Laurita Richard Buen día Hola, hola Buen día Saludos Fuerte abrazo amigos Ya los vamos a ver ahorita ¿Está Gley? Hola chicos Esa imagen que tienen de fondo ¿No? De nuestro dron ¿Qué tal Marito? ¿Qué tal Iley? ¿Cómo están? Una vez más Buenos días Amigos queridos ¿Cómo están? Nosotros felices Ya de poder Festejarle A Cocha Bamba Finalmente Esta tierra Que nos ha dado Tanto Gley Que nos ha regalado Muchos Muchos platos Deliciosos Muchos lugares Tradicionales Mucha cultura También Y agradecemos De verdad Nosotros A todos Nuestros hermanos Cocha Bambinos Que han llegado Hasta Santa Cruz Para regalarnos Un poquito Nada más De lo que tienen En su tierra Un momento Felicidades Es Paul Es Cochalo Es Cochabambino Paul Así es Gerardo también Cochabambino Gracias Mil gracias Y como les dije El tempranito De la mañana Un día para servirse Un guarapito Una chicha fría Un silpancho Un piquecito A lo macho Hay que portarse mal Hoy día Gracias Saben que Estábamos hablando Acá con Gley Con Fernando Y el mundo Nos preguntaron Si alguna vez Habríamos salido Con una Cochabambina Saben que nos dijeron Que son bravísimas ¿Es correcto? Es verdad Es verdad Son las mujeres Más cariñosas Del planeta Puedo decirlo Bravas pero también ¿Sí? Sí Ah Porque te quiero Tapuceo Exacto Y los Cochalas ¿Cómo son? Gley ¿Alguna vez salió Con un Cochala? ¿Qué parece si nos vamos En directo Hasta Cochabamba? Me parece Ahí están nuestros compañeros Fabián y Gerardo Los saludamos Felicidades Chicos Felicidades Chicos Gracias Gracias Estamos felices Yo me vine Corriendo a Cochabamba A ver Hemos llegado Un poquito tarde ¿Por qué? Porque me he ido Por el mercado A desayunar un cao Y después me he ido A tomar un api Voy a volver a tomar Un api ahorita Después el pique macho Las salteñas El silpancho Y toda la lista Todo lo que corresponde Bienvenidos Gracias Estamos felices De tenerte aquí Estamos de fiesta Quiero saludar A todo el país A toda Bolivia Muy buenos días Estamos de aniversario 213 años De Cochabamba Hoy recordamos Esteban Arce Francisco del Rivero Y miren Nos encontramos En el templo La Merced Nos trasladamos Hasta 1840 Estamos exactamente En la zona Zargo En la zona oeste De Cochabamba Un lugar hermoso Hermoso Además el clima Acompaña a Fabiana Amigos en todo el país Si ustedes van a estar estos días Por Cochabamba Estamos con temperaturas Deliciosas Yo estuve el fin de semana También Así que estamos felices Chochos De estar festejando Nuestra ciudad acá Como buen Cochabambín Como buen Cochabambín Y como de costumbre El clima perfecto Clima cálido Clima cálido Y también nosotros somos Una ciudad gastronómica Y hoy les hemos preparado Unos deliciosos apis Para que vayamos a probar Así que A ver por favor Acompáñenme por favor Vengan todos acá Apis de la Perú Que lindo verlas nuevamente Después de tanto tiempo Las voy a saludar con un besito Como están Como les está yendo Muy bien Gerardo Muy buenos días a todos Feliz día a Cochabamba Aquí encantados de poder Compartir con ustedes El tradicional desayuno Que tenemos en Cochabamba Fabi Api Mixto Api sencillo Con un pastelito Delicioso Y como de costumbre Con el azúcar Impalpable Vamos a proceder Al preparado Y tal vez si tiene Algún tip especial O algún secretito Que nos pueda compartir Pues el secreto Más que nada Es el cariño Con el que siempre Lo realizamos Con el que mi madre Nos ha enseñado Y hasta ahora Lo seguimos haciendo Que bueno El secreto de la gastronomía Cochabambina Creo que es Fabiana Claro El cariño que se le pone Vamos a saludarlas también acá Por favor Mientras preparan Los apicitos Que tal como están Su nombre Y su mensaje A Cochabamba Rapidito Me llamo Valeria Y feliz día Cochabamba Perfecto A seguir trabajando Tu nombre Mi nombre es Anet Y bueno Igual que mi amiga Feliz día a todos Los cochabambinos El día de hoy Perfecto Por acá Mi nombre es Alison Igualmente Feliz día a todos Que tengan un gran día Que bueno Gracias Gracias por acompañarnos Por darnos estas delicias Tan tempranito El clima acompaña Ahí están los buñuelitos Tenemos también el pastel Aquí están los buñuelitos Yero Yo ya estoy feliz ¿Tú eres de pastel o buñuelo? Pastel Pastel Toda la vida Por el quesito Por el quesito Y yo de pastel también Soy ratón Me encanta el queso En todas sus variedades Y en todas sus preparados Y es lo más bonito Que vamos a poder disfrutar Hoy también Yo le invito a Yero Aquí que pueda probar Por favor Tojorí ¿Te parece? Ya voy a probar Yo soy más de api Pero ese tojorí Se ve increíble Es delicioso Tojorí con leche Es este ¿no? Tojorí con leche Mientras usted prueba Yero Por favor ahí Es el primero De la jornada Así que salud Salud por Cochabamba Brindamos por Cocha Díganos una frase Que la represente Que represente Ser cochabambina ¿Qué se puede decir? No sé Api con pastel Ah Esa está muy buena Una frase Que quizás se escucha Todos los días Por los clientes Y la yapita ¿No? La yapita Cacerito Yapita Lo tradicional Y todo en diminutivo El cochalo ¿no? Sí Yapita Cacerita Y todo así Riquito Un pastelito más Un apisito más Unito más casera Pero bueno Ahí está Ahí está Súper Entonces Mientras nosotros Vamos a disfrutar Y a seguir tomando Nuestro delicioso apis De apis de la Perú Doña Estelita ¿Le parece lleno Si también bailamos un poquito? No podía faltar Una buena cueca No puede faltar Una buena cueca ¿Usted sabe bailar cueca? ¿Sé bailar cueca? Sí Sí No soy experto Pero sé bailar A ver Luego nos hace Una demostración Por favor Primero los vemos Aprendo unos pasitos Y bailamos Primero los expertos Muy bien Entonces Vamos a dar paso Y queremos presentar Por favor Al ballet Adaf Que nos va A brindar Una hermosa cueca Cochabambina Suena el aplauso Por Cochabamba Primarita Brindan tus flores Mi hermosa pierna Ciudad jardín Eres la reina Gran Cochabamba Reina de mi país Eres la reina Gran Cochabamba Reina de mi país Cuanta ternura Lleva tu gente Brindas amor Son tus paisajes Bragancia eterna Bragancia eterna Brindas calor Pasión Son tus paisajes Bragancia eterna Brindas calor Pasión No hay nada mejor Que haber nacido Bajo este sol Peña es mi gente Mi Cochabamba Mi hermosa gran ciudad Peña es mi gente Mi Cochabamba Mi hermosa gran ciudad Segundita Brindan tus flores Mi hermosa tierra Ciudad jardín Eres la reina Gran Cochabamba Reina de mi país Eres la reina Gran Cochabamba Reina de mi país Cuanta ternura Lleva tu gente Brindas amor Son tus paisajes Bragancia eterna Brindas calor Pasión Son tus paisajes Bragancia eterna Brindas calor Pasión No hay nada mejor No hay nada mejor Que haber nacido Bajo este sol Peña es mi gente Mi Cochabamba Mi hermosa gran ciudad Peña es mi gente Mi Cochabamba Mi hermosa gran ciudad Fuerte 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 el aplauso Qué lindo Qué lindo Qué lindo es iniciar esta jornada Otra 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 Una tradicional juega Cochabambina Realmente disfrutar de nuestro folclore Es hermoso Y qué mejor hacerlo un día como hoy Donde todos los Cochabambinos Estamos de fiesta A ver Rapidito su nombre Saúl Muy buenos días a todos Y bueno felicidades a toda Cochabamba Un abrazo a todos los cochabas Que están lejos de aquí Pero llevan Cochabamba por dentro En el corazóncito Hay un cochabambino en todas partes del mundo Dicen ¿no? Exacto Un cochalo en todo el mundo Y bueno a festejar Cochabamba comiendo ¿no? Como a lo que nos dedicamos los cochabambinos Claro gracias Gracias por darnos su talento Y por darnos este hermoso baile ¿Qué opinan compañeros? Felicidades amigos Me quedo con lo que dijo Yera Dijo hay un cochabambino en cada parte del mundo Acá tenemos bastantes Recientes cochabambinos Y de verdad que todo nuestro cariño Para todos ellos también Porque son personas que han llegado a esta tierra A trabajar Es verdad A que continúe siendo la más grande Es verdad Muchísimas felicidades chicos Gracias por regalarnos este momento Este contacto tan lindo Qué hermosa cueca cochala Por Dios santo Me hizo deseo también el ápil la empatadita No, qué malos Hacemos deseado esta hora No importa si llegan mañana No pasa nada ¿Qué les pareció a mis compañeros de La Paz? Oye, riquísimo Con Mario y con Gley Estuvimos en la feria Hace algunos meses nada más Nos trataron muy bien El cochabambino tiene un cariño excepcido Además Además que la pasamos bien El canal es muy querido Muy respetado en Cochabamba Está bien Así que gracias por su sintonía Y hay sorpresas Sí, más sorpresas Muchas sorpresas ¿Alguien me puede decir qué significa? Viva Cochabamba Mayapipis ¿Qué es Mayapipis? Bueno, es un grito, ¿no? De alegría De felicidad Y... Ah, caramba Qué buenas canciones Sí Un grito de la alegría de felicidad Ahora, lo que sí me quedó Hay un cochabino en cada parte del mundo Sí Lo afirmo Es correcto Donde mires hay un cochal ahí Por donde sea Y además es una tienda Hay muchos músicos Tengo que decirlo No solamente comida Mucho baile también Y sobre todo personalidades Mucho talento Presidentes, expresidentes también También Totalmente Totalmente Cochabamba Mayapipis Deportistas Y mucho más felicidades Cochabamba Vamos con estas imágenes Así está Cochabamba En vivo en este momento Viva Cochabamba Mayapipis Viva Cochabamba Mayapipis Al día está en el lugar de los hechos Víctor Hugo Rojas Hay problemas en la terminal Minasa de La Paz Tú nos cuentas por qué En realidad los problemas Están en la ruta Azud-Yungas Bania Te cuento que Permanece un bloqueo Desde la pasada jornada En los puntos de Lo que es Puente Villa Y Anacachi Esta medida estaría asumida Por los productores De la hoja de coca Que han decidido Bloquear este sector Por lo que el transporte Que va hacia los yungas Desde la terminal Minasa Se está tomando el desvío Se van hasta Coroico Para llegar A puntos como Chulumani O Anacachi Porque hay un bloqueo En esta ruta Por lo menos así Nos han confirmado El personal de tránsito Que trabaja en este sector Estamos esperando El informe Del capitán Responsable De tránsito De la terminal terrestre De Minasa Porque solamente Nos puede dar La información Por lo menos así Nos han apuntado Pero los transportistas Y quienes están viajando Nos confirman Este extremo Hay bloqueos En la ruta Hacia Sud-Yungas Bania Muy bien Muy bien A tomarlo en cuenta A quienes pretenden viajar Por favor Porque los choferes Se quejan Del mal estado De la carretera Como bien lo decía Víctor Hugo Rojas A ver qué dicen Las autoridades En breve Retornemos contigo Gracias Gracias Vamos a estar compartiendo Con todos ustedes Como pasó en Tokio Como pasó en Río Como pasó en Londres Más de 300 horas Compartiendo De manera ininterrumpida Transmisiones Con todas las disciplinas Deportivas Con un equipo Periodístico Deportivo Que va Especializado En diferentes Deportes Y va a compartir Con todos ustedes Estas emocionantes Aventuras Denominadas Juegos Olímpicos Ahora ¿Quiénes nos van a representar? De momento hay uno Que ha puesto su sello Y es Héctor Garibay A ver Hay que apoyarlo De aquí en más Menos de un año Para este gran evento Ya viaja a París Para ver Conocer un poco La ruta El ambiente Conocer las características De la ciudad Para tener una preparación Es real Yo sé que Necesita Una exigente preparación Pero es real La posibilidad De que históricamente Podamos conquistar Una primera medalla olímpica Y Garibay Es nuestra carta De presentación Que recibe el apoyo De la empresa nacional De telecomunicaciones Entel Como Entel Estamos realmente Orgullosos De poder participar Como patrocinadores De Héctor Nos sentimos Contentos Y emocionados De poder ser parte De este proceso Que comienza Seguramente Algunos meses atrás Con el entrenamiento De Héctor Y con el logro Que ha tenido Por ejemplo En México Pero que de aquí En adelante Tiene un reto mayúsculo El entrenar Para los Juegos Olímpicos Y tener la expectativa De tener una medalla olímpica Y hoy por hoy Hemos decidido Hemos decidido Que también Tiene que estar Siempre comunicado Siempre con la mejor cobertura A nivel nacional Y es así también Que le vamos a dar Apoyo tecnológico A través de nuestro servicio De telefonía móvil Datos Y obviamente internet Hoy en el sector Hay que multiplicar El esfuerzo Héctor Y todo un país Te va a apoyar Tena Seguridad Se dio sumando Empresas estatales Empresas privadas Y así Surgirá el apoyo Para tener una Liga representación No puedes ir solo Y participar y correr Necesitas de tu entrenador Médicos Tresoterapeutas Psicólogos Un gran equipo Que te pueda acompañar Alguien que maneje La logística Bueno Nos decían Muchos atletas Y es el caso De Jocelyn Camargo Que también está buscando La marca Para poder asistir A estos Juegos Olímpicos De quienes tienen que estar Haciendo los trámites Este aeropuerto La inscripción Bueno Se multiplican Y se desconcentran De la participación Así que Necesitan Todo ese apoyo Logístico Y Jocelyn Camargo También quiere ir Por la marca Porque ella quiere Llevar el sello De París 2024 El próximo año Estamos trabajando Como entrenador Tenemos un parámetro De tiempo Para Amsterdam Y tenemos El segundo intento Sería Sevilla Del próximo año Para febrero Tenemos esos dos maratones Para asegurar Nuestra clasificación A los Juegos Olímpicos Está muy complicada La marca Pero tampoco imposible Sé que nos va a costar El doble De lo que estamos haciendo Pero voy a intentarlo Hasta el último Algo que me caracteriza Como persona Como atleta Es nunca me quedo En el camino Y eso es lo que voy a hacer Tenemos lo que es Amsterdam Para poder mejorar La marca Para 2 horas 30 2 horas 29 Y estamos seguros Que la va a hacer Y Sevilla Para mejorar la marca Muchos atletas De Sudamérica Van a ir ahí Para poder apostar Y hacer la marca Mínima olímpica Entonces Sevilla Vamos a elegirla Para poder aspirar A las 2 horas 27 2 horas 26 El maratón Sería como Para darles Los últimos toques Ya para los Juegos Olímpicos Y la dirigencia De ahí Stronger Con todo su cuerpo Jurídico Se prepara Para tener Una representación Jurídica En la Comebol El Tigre No se rinde Los Gualdineros Insistirán Para que el campeonato De la división Profesional Continúe Esto no significa Que se demarquen De las acciones Que puedan recibir Los involucrados En sospechas De amaños Estafas Con todos los audios Y otra documentación Que apareció En las últimas horas Considerando que Diestroves es líder Del campeonato Y aventaja 6 puntos Al segundo De la competición Está a puertas De un título Y quiere que el campeonato Continúe Empezar otro Este 0 Sería una desventaja Deportiva Para el equipo De Achubani Por eso Tendrá presencia En Paraguay En la Confederación Sudamericana De Fútbol Vamos hasta la cocina Una vez más En la mañana Con dos minutos Y atención Vamos a hablar Acerca de las elecciones Judiciales Muchos han desahuciado Ya estos comicios Este proceso Por el tiempo Pero hoy estamos Con la vocal Del Tribunal Supremo Electoral Dina Chukimia Para poder hablar Acerca de este tema Porque hay preocupación Realmente nos dará El tiempo Para realizar Estas elecciones Bienvenida Buenos días ¿Cómo está Bania? Muy buenos días Es un gusto Siempre estar en Bolivisión Ahora de forma presencial Sí Bueno En este momento El Tribunal Supremo Electoral Y el órgano electoral En su conjunto Estamos en un compás De espera Hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional Pueda pronunciarse No con este proyecto De ley Que ellos en este momento Están trabajando Tenemos entendido Que la Cámara de Senadores Ya ha remitido El proyecto de ley A la Cámara de Diputados Lo que implica Que debe haber Un tratamiento Previo a ser sancionado Y posteriormente promulgado Ahora En este proyecto De ley Este proyecto De ley Otorga Al Tribunal Supremo Electoral 90 días Para la ejecución Del proceso electoral A diferencia De otros procesos Electorales Hay que explicar A la ciudadanía En este caso De elecciones judiciales Quien interviene Primero Es la Asamblea Legislativa Con la convocatoria A todos los ciudadanos Que estén en el mundo Del derecho Para que se puedan presentar Ya sea Al Tribunal Supremo de Justicia Al Tribunal Agroambiental Al Consejo de la Magistratura Y al Tribunal Constitucional Plurinacional Entonces La Asamblea Legislativa Es la que convoca Hace el proceso De preselección Y finalmente Elige Por dos tercios A las Y los postulantes A estas cuatro instituciones Del órgano judicial Una vez que ellos Tienen la lista En este proyecto de ley Se dan 45 días Ellos tienen La lista De los postulantes Y las postulantes En ese tiempo Ellos De acuerdo al proyecto De ley Tienen 24 horas Para remitir esa lista Al Tribunal Supremo Electoral A partir de ese momento El Tribunal Supremo Electoral Toma competencia Y lanza la convocatoria A elecciones judiciales O sea Hacemos un cálculo De 90 días Y lanzamos la convocatoria Para que en el día 90 Puedan realizarse Las elecciones En este momento No podemos anticipar Ni siquiera Criterios Respecto a cuándo Podrían ser Las elecciones Pero por la situación Que en este momento Se vive en la Asamblea Legislativa Pues las elecciones Van a tener que ser Por lo menos En enero En la última semana De enero Por ahí en febrero No podemos anticiparlo Porque en este momento Dependemos de las decisiones Que pueda tomar La Asamblea Legislativa Serían 45 días Más 90 días No llegamos En este año Ya no En este año ya no Va a ser entre enero O febrero Del próximo año ¿No? 20, 24 Ahora ¿Qué sucede Si es que se aprueba La ley corta? Digamos que si se ponen De acuerdo Hay consenso Y se presenta algún recurso Como ya lo hemos visto Bueno Todo en este momento Está en manos De la Asamblea Que hagan una convocatoria Que esté En el marco De cumplimiento De la Constitución Política del Estado Que no vulnere Ningún derecho Porque cuando ponen Recursos Es precisamente Porque se vulnere El derecho De algún ciudadano O algún ciudadano Se siente Agredido Por ahí Por alguna situación Que se encuentre En la convocatoria Particularmente Eso es lo que se ha visto En el último tiempo En los últimos seis meses Han habido recursos Constitucionales Que han demorado En gran medida Ya no digo En alguna medida En gran medida Todo lo que tendría Que ser esta primera fase De las elecciones judiciales Podría volver a suceder Lo mismo Que vaya revisión Constitucional Y que se tomen Su tiempo Una vez más Los magistrados Bien Ahora En el supuesto caso De que si Se puedan realizar Estas elecciones Ya sea en enero En febrero En el tiempo Que se prevea ¿Qué va a pasar Con el tema De los cargos? Porque termina Termina su mandato ¿Tendría que sacarse Una nueva ley? ¿O cómo ¿Cómo funciona esto? Bueno A ver Por constitución Los actuales magistrados Fueron posesionados El 2, 3 de enero Del 2016 Entonces a partir De ese momento Ellos tenían Seis años Para cumplir Su mandato Situación que se cumple El 2 de enero De 2024 Hasta ese momento Tendría que haberse Realizado las elecciones El pueblo Tendría que haber elegido A los magistrados Pero por estas situaciones Que nadie lo esperaba En la asamblea legislativa Pues se han ido retrasando Ahora ¿Qué va a suceder Después del 2 de enero? Es un tema Que todos nos preguntamos Y que yo Francamente No podría dar la respuesta Porque no es una competencia Nuestra Es la competencia De otros órganos Del Estado Entonces Sin embargo La asamblea legislativa Debería prever O creo que está preveyendo Ahí en el proyecto de ley Este tipo de situaciones Bien Ahora vocal ¿De cuánto es el compás De espera Del Tribunal Supremo Electoral? ¿O no hay un tiempo determinado? O esto igual No lo sabemos Estamos en un compás De espera Mire nosotros En el mes de julio A finales del mes de julio Todo el órgano electoral Se reunió O sea Los departamentos Nos reunimos Entonces allá Analizamos La aplicación De estos 90 días Para las elecciones Para que las elecciones judiciales Se pudieran dar Se pudieran dar Por lo menos Hasta el mes de diciembre Primera Segunda Semana De diciembre Pero en este momento Ya no existen esos tiempos Estamos simplemente A la espera Del pronunciamiento De la asamblea Y en cuanto la asamblea Se pronuncie Comenzarán Los 45 días De ejecución Para ellos De acuerdo a su proyecto De ley Y a partir Del 46 Nosotros ya Empiezan Los 90 días ¿Es posible reducir Esos 90 días? ¿O no? ¿O es dificultoso? Es complicado Decir que se pueda reducir Los 90 días Bania Porque nosotros Realizamos un trabajo Altamente técnico Por ejemplo Un ejemplo Nada más le doy Vamos a abrir El padrón electoral De 5 a 10 días Y todos los ciudadanos Que nunca se hubieran Inscrito Que nunca se hubieran Registrado Hubieran cambio De domicilio Quisieran actualizar Sus datos Van a ir A la apertura Del padrón Se van a registrar Nuevamente Y toda la información Que obtengamos De los ciudadanos Que se hayan registrado En esta fase Para las elecciones judiciales Tiene que contrastarse Con los datos Que nosotros manejamos En este momento De un padrón electoral De 7 millones 300 mil ciudadanos Y eso no es un trabajo Que podamos hacerlo a mano Es un trabajo De las máquinas Tenemos las máquinas Que empiezan a hacer La contrastación De información Que van a trabajar Día y noche Y para eso Por lo menos Necesitamos 60, 70 días Inicialmente Habíamos dicho 90 días Pero haciendo La reducción De tiempos Entre 60 A 70 días Esa información Tiene que estar lista Para que nosotros Hagamos el sorteo De jurados electorales Entonces es un trabajo Así milimétricamente Calculado Milimétricamente calculado Y que no puede Desfasarse en tiempos Y de gran responsabilidad No podemos hacer Por apurados No, definitivamente Por eso es que Recomendamos Esos 90 días Y creo que La asamblea legislativa También ha tomado En cuenta La recomendación Y lo tiene Allí en su proyecto De ley Ojalá Ojalá de luz verde Este proyecto De ley No lo sabemos Todavía Porque las disputas Continúan Gracias Vocal Por haber estado Con nosotros Bania Muchísimas gracias Y aprovecho La oportunidad Para mandar Un saludo Muy fraterno A todos los hermanos Cochabambinos Allá En el departamento De Cochabamba Y aquí en la ciudad De La Paz O en cualquier parte Del país Mil felicidades Cochabamba Que viva Cochabamba Gracias A la vocal Del Tribunal Supremo Electoral Dina Chukimia Continuamos Luego se viene más Publicaciones Que se vieron En las redes sociales Como usted sabe La diabetes Es una enfermedad Crónica De la duración Que afecta Al día Inició Las investigaciones Utilicen La imagen De nuestro medio No hay Crimen Perfecto Atentados Contra la salud Lavado De dinero Contrabando Evasión De impuestos Ganancias Ilícitas ¿Cómo ingresan Estos medicamentos? No sabría decirle Señor Hoy Un resultado Que lo dejará Impactado Así es como lo escuchó Este es el resultado De una investigación Periodística Sí que Dos equipos De prensa Tanto en La Paz Como en Santa Cruz Y a propósito Estamos ya enlazados A nivel nacional Con Fernando También con nuestro Compañero Joaquín Quien ha realizado Toda esta labor De investigación Y Federico Camacho Que nos visita El día de hoy Porque lo que se ha descubierto Es muy grave Fernando Vania No cuentan No cuentan No cuentan con autorización Sanitaria Y que implica A personas Inescrupulosas No solo en la ciudad De La Paz Sino que también En la ciudad De Santa Cruz Y un movimiento Económico Impresionante El que hay detrás La gente Que está detrás De esta organización Se presume Está ganando Grandes cantidades De dinero Utilizando No es cierto Imagen No solamente De nuestros presentadores Sino además Engañando a la gente Vania Si es una estafa Prácticamente Y hay otro tipo De delitos Pero vamos a empezar Federico Con esto que nos ha llamado La atención Que lo denunciamos En su momento Pero que nadie Dijo nada Hasta que empezamos Esta investigación Federico A ver ¿Cómo inicia Esta investigación? Empezamos Con esto Esto que estaba montado En la web Que continúa Por el momento Donde se ofrece Medicamentos Para curar la diabetes Inician con la imagen Si De nuestros presentadores Y también Seguido de esto Que hay Hay una supuesta entrevista Anoche yo hablaba Con Miriam Y le preguntaba Miriam ¿Tú en algún momento Has participado De esta entrevista Con un supuesto doctor? Ella me dice Jamás Yo he participado De esta entrevista Donde ella afirma Haber utilizado El medicamento Claro Y que De alguna manera Se había sanado Jamás Realicé Esta entrevista Mucho menos Me contrataron Para hacer imagen De esto ¿Y qué ofrecían? ¿Qué ofrecían? ¿Qué ofrecían? Esa es la pregunta Te voy a mostrarles Uno de los tantos productos Que ofertaba Esta supuesta empresa Que te digo Se camuflaba ¿Dónde? Se camuflaba Se camuflaba En empresas de courier Y este es el producto Que gran cantidad De personas Te digo Seis frascos de estos Costaban 984 bolivianos Presta atención Por favor Si usted fue víctima Y no se ha enterado todavía En este momento Estamos destapando Esta estafa Esta publicidad Engañosa Este es el producto Que se comercializaba De forma inescrupulosa Si usted lo tiene en casa Es importante Que denuncie Que lo deseche Por favor Continuemos A ver En esta página web Se pedían Los datos Y el número telefónico La empresa Se iba a contactar Con la persona Que introducía Todos estos elementos Para poder adquirir El producto Muy bien Nosotros nos introducimos Como decía La página web Absolutamente Seguimos los pasos Que nos pedían Y logramos Contactarnos Con una persona Que luego te explico Cómo realiza Justamente El contacto Desde algún país Creemos que es Colombia Pero con una intermediaria Acá en Bolivia Y escucha El contacto telefónico Que nos decía Lo siguiente ¿Cómo contactamos Señor Con la persona Que se llamó Por el medicamento De un don Para la diapositiva Correcto Este es el motivo De nuestra llamada Para poder A ver Toda la información Que se necesita Para el medicamento Primero que nada Me gustaría saber Señor Cuál es el departamento Para ver Si podemos Contar Con cuál Es la entrega Ya Estoy acá En la ciudad de La Paz De La Paz Correcto En la misma ciudad De La Paz ¿Cierto? Sí, sí, sí Y contamos Con cobertura de entrega Así que no habrá Ningún problema En caso de que usted Decida adquirir El medicamento Para el tratamiento Vamos a necesitar Seis fracos Del medicamento Donde al día de hoy Contamos con la promoción Como lo había comentado Que usted solamente Estará pagando cuatro Y recibiendo Los otros dos regalos De parte de la compañía También para completar Su tratamiento Y este A un valor De novecientos ochenta y cuatro ¿Cómo hago el pago? ¿Cómo se hace Al momento de que me entregan Se le cancela? ¿Cómo se hace El trabajo El pago El pago Es contra el tres Es decir Usted recibió De sus manos El medicamento Esto estaría realizando El pago ¿Qué? 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 Si usted va a recibir El tratamiento Lo contactarán A usted Antes de la entrega Uno o dos días Antes para verificar Con usted Para que se pongan De acuerdo con usted La hora y el día Que le sea más cómodo De recibir El tratamiento Todo bien planificado Federico Te piden los datos Te piden las coordenadas Donde supuestamente Te iban a entregar El medicamento Y no reciben pago Por adelantado Claro Para que no los identifiquen Seguramente a través De una cuenta bancaria Exactamente Con todos estos elementos Estos indicios Inmediatamente nos contactamos Con el departamento De análisis criminal E inteligencia De la policía TACI Y esto fue lo que sucedía Justamente Hace días atrás Mira Nos acompañaban Y nosotros Al momento de este encuentro Exactamente Antes de nosotros Llegar a la cita Que ya habíamos planeado Que ya nos decía Esta supuesta empresa Teníamos que colectar Absolutamente todo El comprador Ya se preparaba Inmediatamente Ahí está el equipo De inteligencia Que se dirigía Justamente al encuentro En un lugar céntrico De la ciudad de La Paz Ahí estamos avanzando Ya con todos los elementos Indicios colectados Para encontrar Atención por favor Con lo que usted está viendo En este momento Porque es un trabajo De investigación periodística Lo decíamos Hemos tomado contacto Con la persona Que distribuye Estos medicamentos Falsos Adulterados Que no tienen registro Además La contactamos En el centro de La Paz Así es ¿Qué pasó después? Lo decíamos Es una Investigación Colectiva Y Joaquín Nos va a dar Más detalles De lo que sucedía Paralelo a lo que Nosotros realizábamos Acá en la ciudad De La Paz Joaquín Mientras en la ciudad De La Paz Se desarrollaba El operativo Del grupo De inteligencia Dacia En la ciudad De Santa Cruz También Nosotros hemos Impulsado Hemos alertado A las autoridades De la FELCC De nuestra capital Cruceña Y se realizó La intervención De estas personas Que se dedican A la venta De medicamentos De dudosa procedencia Y que están Incurriendo En una serie De delitos Pero de la misma Forma que ustedes Tuvieron el contacto Con esta gente Que ofrece Estas tabletas Supuestamente Para sanar Esta enfermedad Llamada diabetes De la misma forma También nosotros Tuvimos contacto Con estas personas Exacto Son dos cápsulas Al día Y lo estaría Tomando 20 minutos Antes del desayuno En la mañana Y la otra En la noche 20 minutos Antes de la cena ¿En qué tiempo Más o menos Voy a sentir Ya los efectos Que me estoy sanando? Bien Usted estará ya viendo Los resultados A partir de las 72 horas Estará notando ya Una recuperación Qué bien Qué bien Ya Ya doctorita Envíenmelo nomás Entonces Le daré la dirección Exacta Pero No me ha dicho Cuánto me va a cobrar Como le había explicado Señor Tenemos tratamientos Tenemos el tratamiento Completo El máximo Que el curso Se está bien Es decir Una vez comenzado Como le había ya explicado Una vez comenzado A los 72 horas Porque estará ya viendo Resultado Es decir Una vez terminado El tratamiento En los 70 días Ya usted estará Bien el medicamento Que hará Advertido de sangre En un promedio De 7 a 10 años Es decir Que en ese promedio Tiene que estará controlado Un 90% Esta enfermedad Y no tendrá Que medicarse nuevamente ¿Cuánto me va a costar Ese tratamiento De 60 días? Para ese tratamiento De 60 días Usted va a necesitar 6 frascos Señor Donde el día de hoy Tenemos la promoción Como me había preguntado Al principio Usted solamente Estará pagando 4 y recibiendo Los otros dos De regalos De parte de la compañía Con 0.4 Es decir Que tampoco Pagar absolutamente Nada por el envío Bien Y este a un precio De 984 También tenemos El tratamiento De 40 días Que es el básico Bien Por 40 días Que también Estará viendo Los mismos resultados Pero que con la diferencia De que El tratamiento De 60 días Como tiene más días De este tratamiento Tiene más tiempo De duración perfecta Es decir El tratamiento De 60 días Tiene de 7 a 10 años Entonces el tratamiento De los 40 días Con menos días Menos tiempo De tratamiento Tiene un efecto De 6 a 7 años Y este a un precio De 895 895 bolivianos El costo De todo un protocolo De tratamiento Que hicieron Joaquín Para poder vender Este producto Del cual no se sabe Su procedencia Si va a hacer daño O no en realidad Y puntualmente La vendedora Dice Que si usted toma El tratamiento completo Se olvida de la diabetes Por 10 años No tiene esa enfermedad Por 10 años Si usted toma El tratamiento Básico Por 7 años Se va la diabetes Y la diferencia Entre un frasco Y el otro Son casi 100 bolivianos 100 bolivianos Y un poquito más Exacto ¿Se logró tener contacto Con estas personas Acá ya en Santa Cruz Con los distribuidores Así como también En la paz La gente Por la forma Como habla Por teléfono Porque las consultas Se hacen por online Ellos no quieren Dar la dirección exacta Del consultorio O de los consultorios Médicos Te dicen De que Todo es Por teléfono Y que estos medicamentos Se los envía A través de un Departamento De mensajería Utilizan Deliveries Para que puedan Llevar Estos productos De dudosa procedencia Claro Lo propio Para también Resguardar seguro Su identidad Bien lo decía Bania Y de esa forma No se expongan Con una cuenta bancaria Y uno pueda De esa manera Encontrarlos Pero la policía Llegó al depósito Evidentemente Ellos se cuidan Del tema De la cuenta bancaria Pero lo que no pudieron Cuidar Fue el depósito La policía Llegó al depósito Pero es parte De la investigación Que al día Investiga Ha logrado No solo Destapar Como Ellos Persuaden Engañan Sino también Como ellos Guardan Almacenan Todo este Todos estos productos Estos medicamentos Que de acuerdo A versiones extraoficiales De las mismas Autoridades Policiales No cuentan Con registro sanitario Y logramos llegar Hasta este operativo También Joaquín El punto Así como Federico En La Paz Lograron Citar A las personas Involucradas En estos actos Ilícitos Nosotros también Logramos Ubicar O concertar Una cita En un punto Determinado De la capital Cruceña Y allí Llegó la policía Para aprenderlos Tenemos un adelanto Del operativo Del grupo De inteligencia ¿Por qué? ¿Por qué? De dónde proviene Claro Los medicamentos Todo ¿Ya? Buen día Buen día Amigo Ya yo lo tengo Al producto A la mano El día de ayer Fui a sacarlo De la oficina Que en una hora Estaba en su casa ¿Está bien entonces Chicos? 9 y 46 Va a estar por ahí ¿Ya? Buen día. ¿Sabe que lo puedo abrir? En caso, por ejemplo, de que mi papá quiera hacer alguna consulta médica. Se lo puede, puede consultar a una empresa. ¿A la empresa? Ya. Ya. ¿A él lo atenderían? Sí. A él directamente con el médico. Ah, ya. Uh, buenísimo. ¿Cuántas tienen? Veinte cápsulas. Veinte cápsulas. Veinte. Ah, ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí, policía? ¿Ya? ¿Sí puede verificar? ¿No? Ya. ¿Qué ha pasado de dónde proviene? Claro, de los medicamentos, todo, ¿ya? Quinto. Vamos a acompañar. ¿Auxilia, por favor? ¿Qué certificación tiene de esos medicamentos? Por favor. Bueno, lo agarraron con las manos en la masa definitivamente. Esto es un adelanto. Lo que usted va a ver desarrollado hoy en el Día de Impacto no se lo puede perder. Solo para terminar este espacio, Joaquín, ¿cuántas personas pueden estar detrás de este negocio? Es una red que está conformada por personas extranjeras como también por ciudadanos bolivianos que el día de ayer, en la tarde, se ha arrestado a cinco personas. De las cinco personas, nosotros les vamos a contar cuál de ellos han quedado prendidos y por qué fueron aprendidos en esta investigación que impulsa la policía y la fiscalía, donde se ve varios delitos. No solo el tema de atentados contra la salud pública está investigando a la policía, sino también el ejercicio ilegal de la profesión y derechos civiles que vulneran, por ejemplo, a nuestras colegas periodistas, a las presentadoras, donde se afecta su imagen, su nombre, que son derechos consagrados en el Código Civil Boliviano. Y sin duda nuestro medio de comunicación también. Exacto. A las 12 con 20 minutos vamos a tener todos los detalles al respecto de esta investigación. María, ¿qué les parece? Increíble. Cayeron en su propia trampa, definitivamente, y quiero destacar el trabajo periodístico que ha realizado Joaquín, su camarógrafo, edición Todos, producción también, que ha sido parte importante de este arduo trabajo. Felicidades, Joaquín. Y nosotros seguimos, seguimos en esta investigación porque hay que decirlo claro, Federico, en el momento que nosotros denunciamos estos hechos, ¿por qué? Resulta de que la gente se comunicaba con los presentadores de Bolivisión para decirles, me mintieron, usted me engañó, las pastillas no sirven. Cuando en realidad los presentadores no tenían ni idea de qué se estaba hablando. Así es. Y lo veíamos en Santa Cruz, el contacto que se tuvo con esta persona, con este hombre y similar situación sucedía en la Ciudad de La Paz. Mira tú lo que pasaba en San Francisco, nos vamos justamente hasta el encuentro, ahí está. El comprador visualiza ya a la mujer que nos esperaba en la San Francisco, ya con todos los paquetes. Ahí se acerca, la está buscando en este momento, le identifica y le dice, eres tú la que va a vender. Ahí está la vendedora. Y ahí está la vendedora. ¿Y el producto que lo tiene? Ahí está en las manos. Sí, ya el comprador, ¿no? Revisa los chats, revisa el precio. En un sobre, como lo vimos en Santa Cruz. Así es. Bien sellado. Todo empaquetado, todo estaba listo. Uno no desconfía, ¿no? Ahí está absolutamente todo, están revisando la transacción. El comprador revisa los medicamentos. Seis frascos en este caso, que te reitero, 984 bolivianos. Cuatro supuestamente te lo venden y, bueno, dos te regalan, ¿no? Encima te dan una promoción. Después de esto, Bania, te cuento que la policía obviamente ya procede a prender a esta mujer, a arrestarla en un inicio. Llega, en ese momento. Y la va a trasladar directamente, esta mujer, al lugar donde fungía una empresa de courier, entre comillas, donde aparentemente toda esta organización criminal se camuflaba. Esto sucedía ya en Sopocachi. Minutos después de haber tomado contacto con la mujer, nos dirige a un subsuelo de un edificio en la zona de Sopocachi. Allí la policía encontró un montón de medicamentos que, por ahora, inicialmente te adelanto, no estarían... No tendrían registro. Diríamos, el registro correspondiente. No tendrían Senasac. ¿Qué dice AGMED, por ejemplo? Ayer intervino AGMED, justamente, todo lo colectado en este edificio. ¿Este es el lugar? Ese es el lugar donde fungía esta empresa de courier. Ah, se hablemente camuflada encima con una empresa de courier, claro. Exactamente. Para poder... Cuando una persona quería mandar un paquete, le decían, no, esto no es una empresa de courier. Se camuflaban para evitar justamente la intervención. Jamás imaginaron que se iba a dar con este lugar. Pero, claro. Pero los encontraron con las manos en la mano. Mira, gran cantidad de medicamentos. Medicamentos que no sabemos, que son de dudosa procedencia. Mira la cantidad de cajas. Y la intervención que ha hecho la policía. Esta es una organización criminal internacional, así tenemos que decirlo. Se colectaron gran cantidad de chips. Se colectaron carpetas, que ya te vas a sorprender, más adelante vamos a hacer un registro económico. Solamente una persona, ahí están los chips. Mira, gran cantidad de números con los que estas mujeres actuaban y captaban a sus víctimas. Ahí están las carpetas, por nombre. Increíble. Con esta investigación periodística hemos descubierto si el refugio de estas personas, el lugar donde acopeaban todos estos medicamentos de dudosa procedencia. Porque se utilizaba la imagen de nuestros presentadores y es por eso que realizamos también este trabajo de investigación. En un inicio, ocho mujeres fueron arrestadas. Ahí lo vamos a ver a continuación. Estas mujeres que estaban en la oficina. Tres en las últimas horas han sido aprendidas. ¿Qué dicen ellas? Bueno, se acogieron a su derecho al silencio. Eso llamó mucho la atención de las personas porque inmediatamente se procedió a esta intervención. Fueron trasladadas y ahí llegaron los abogados de esta, creemos nosotros, organización criminal que fungía acá en La Paz, en Santa Cruz. Y no solamente en estas ciudades se va a investigar si esta red llegaba a otras ciudades del país como Cochabamba, Tarija, Sucre. Ya lo hemos visto en Santa Cruz, por ejemplo. Exactamente. Y la persona además con la que hemos tomado el contacto te pregunta, ¿dónde vives? ¿En qué ciudad? No sabemos hasta dónde llegó esta red de estafadores a nivel nacional y también internacional. Pero al verse involucrado nuestro medio de comunicación de forma inescrupulosa, porque utilizaron la imagen de nuestros presentadores y presentadoras con información falsa, con entrevistas supuestas que se habrían hecho con médicos, con especialistas, las cuales son falsas, para que usted por favor no caiga en este engaño. ¿Qué pasa después? Esto nos decía nuestro abogado respecto a toda esta investigación y el procedimiento a seguir, los pasos a seguir. Vamos a escucharlo. Nos hemos apersonado acá a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en vista de que se estaba utilizando la imagen de presentadores de la red Bolivisión a fin de captar a personas que quieran y estén interesadas en la compra de medicamentos. Los dichos medicamentos eran expendidos en precios altos, sin control sanitario ninguno y no sabemos cuál es el contenido de los mismos, pero lo más importante es que Bolivisión ni ninguno de los presentadores que aparecen en las páginas colgadas en internet y en las redes sociales para captar a los interesados, han dado su autorización y son partícipes de estos hechos. Bolivisión ha entregado, sí, muchos elementos porque ha realizado una investigación sobre este tema a través del personal de planta y obviamente ha dado datos tales como la página, otro se ha interiorizado en todos los pormenores que existían en esta distribución de medicamentos ilegales. Bolivisión se querella entonces por haber mal utilizado, en este caso estas personas, la imagen de nuestros presentadores y también de nuestro medio de comunicación. Ahora te comento las cifras, son impresionantes, ya me adelantaba a hacer un cálculo, a ver, a una sola persona, a la mujer que tomamos contacto en la San Francisco, se la encontró con 40 carpetas, 40 entregas que iba a realizar justamente ese día, nombres y apelidos, en un solo día. Un día. Ojo, 984, miren, a ver, en un solo día, 984 bolivianos por... 40 personas que van a recibir estas 40 entregas. Nos da un dato de 39.360 bolivianos. En un solo día, imagínense. En un solo día, a ver, hagamos la suma, 39.360 bolivianos, calculemos por 30, 30 días. 30 días, por un mes. 30 días el mes. Por un mes, a ver. Nos da, mire esta cifra. ¿Dónde le pusiste la compra? No, un millón 180 mil 800 bolivianos en un mes. En un mes, ojo. Engañando a la gente, ganaban así, qué increíble. Un millón 180 mil 800 bolivianos por... A ver, 12 meses. Por un año, ¿cuánto ganan? Ay, no, increíble. ¿Cuánto ganan? No, no sé. A ver, 14. 14 millones 169 mil 600 bolivianos en un año. Más de 2 millones de dólares. En una sola persona. Encontraron, ojo. Esto es para no creer. 8 mujeres. Cada una, póngale a 40 paquetes de entrega por día. No sabemos si es más, menos. ¿Qué dirá la UIF respecto a esto? Solo en la paz. ¿Qué pasa en el resto del país? Impuestos. Ganancias ilícitas. Entre otros delitos. Movimiento de dinero el que se tenía justamente con estas operaciones, que ya las autoridades seguramente más adelante nos darán mayores detalles. Si eran o no medicamentos. Mira. ¿Cómo ingresaban? En su momento, Federico, y esto es importante señalarlo a usted, que recién nos está viendo. Porque hemos descubierto una red, una organización de estafadores. Esos productos, ese medicamento que supuestamente le va a curar la diabetes, que está en las redes sociales, con imágenes de presentadores de nuestra casa televisiva, son falsas. Por favor, no pierda su dinero. Fueron los 984 bolivianos que pedían por cada paquete, por dos botes de cápsulas de medicamentos que no sabemos de su procedencia, que no tienen registro, que le pueden dañar su salud. Por favor, esté alerta. Hay un detalle más. En su momento, nosotros hicimos las publicaciones para señalar de que esto era una estafa. Alertamos a la población a través de nuestros medios de comunicación. Denunciamos ante las autoridades competentes, pero nada. Es por ello que hemos tenido que hacer este trabajo de investigación periodística para poder descubrir todo esto, Federico. Así es. Y quiero destacar el trabajo que has realizado juntamente con tu camarógrafo. Gracias, Manía. Y las investigaciones, les adelanto, continuarán. Hay más sorpresas y mucho más que conocer de esta organización criminal que operaba hasta hace algunos días en el país. Y que fueron atrapados con las manos en la masa y que cayeron en su propia trampa. 12 con 20 minutos, entonces tenemos nuevos datos. Así es. Los esperamos. Miren usted, estamos tan preocupados por la escasez de agua y ocurre esto. ¿En qué calle concretamente, Donato Hannover? Es la avenida Saavedra, ahora solo en el sentido de su vida. Y mira, es todo un río que se forma. Es un riachuelo acá en el costado. Desperdicio de agua nos informa a los vecinos que están en inmediaciones. Desde las 4 de la madrugada que se registra esta falla. Evidentemente es una tubería subterránea la que tiene la falla. El personal de estas ha llegado aproximadamente hace una media hora. Ya están haciendo el hoyo, están cavando el lugar donde ellos consideran que se encuentra el lugar preciso. Donde está la falla de la tubería. Pero es tan el punto que si la falla está acá, a un metro arriba, a dos metros, el agua ya también se está filtrando. Y como se ve, debajo la capa asfáltica, sale ahí. Y a medida que va bajando, se forma un río que este río, esta vertiente artificial del desperdicio de agua, llega incluso pasando el estadio. Pasa, baja toda la avenida Saavedra, el túnel del estadio. Está igual un río formado al costado y los vecinos, la gente, está muy preocupada porque es bastante tiempo. Señor, ¿mucha agua que se está desperdiciando? Sí, mucha agua. Deban preparar temprano, no hay agua además. ¿Desde qué hora ustedes estaban viendo esta falla? Recién estoy llegando, recién, de mi trabajo estoy llegando. La gente muy preocupada, ve con resignación cómo el agua se desperdicia por horas y horas, pero ya, a Dios gracias, personal de esas está acá, están bajando la maquinaria y todo aquello, pero de pronto ya se está empezando a trabajar con dar solución a esta falla que genera el desperdicio muy preocupante de agua. Pero claro que sí, Donato, qué preocupante, lo decíamos al inicio de este contacto, ¿no? Estamos sufriendo por el tema del agua, estamos esperando las lluvias con ansia, porque hay escasez en algunas regiones y sucede esto. Ruptura de algunas cañerías, tuberías, que ya han cumplido su vida útil, que ya están muy desgastadas y dañadas y frecuentemente ocurre esto, lamentable. Gracias, Donato, por el reporte, hay más. Gracias, Donato. Gracias, gracias, chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Y después de decir que estás hermosa, estás bella y todo, todo, Fabi, Fabi, Fabi. Ah, Gerardo también. Ah, jajaja. Gracias a reservar. Pero bueno, no te pongas celoso, aquí tenemos comida rica que yo le voy a dar el privilegio de que usted pueda degustar. Estamos con Doña Gaviota del restaurante La Gaviota. Ceñito, por favor, cuéntenos, ¿qué nos trajo hoy? Bueno, pues hoy día hemos traído, como buena cochabambina de cepa, ¿no? Hemos traído una comida ancestral donde estamos en base a trigos. Este es el yuspichi de trigo, pero es un ají de trigo conocidísimo de hace años. Y es una comida que la familia ancestral lo comíamos, ¿no? Pero hoy en día se ha perdido esto. Hoy he querido recordarles cómo es Día de Cochabamba para que degusten eso. Dios, qué chile de trigo. ¿Qué le pareció? No se escucha mucho de eso, pero es deliciosísimo. Tiene algo del ají de fideo, ¿no? Sí, tiene ají en vaina amarillo, tiene pedacitos de lengua, tiene cuerito de cerdo y tiene costillitas de cerdo también. Así que realmente el plato está agradable. Tenemos un quesillo. El quesillo en Cochabamba no debe faltar porque es... Jamás. De Cochabamba, ahí va a estar. Perdón, como va en Cochabamba, no voy a dejar esto, voy a picar con mi mano. Con la manito. Eso. Mientras él está con el quesillo, doña Gaviota, aquí también tenemos api de trigo. Tenemos un api de trigo que es igual, es ancestral. Hace años pues no había café seguramente, no había, pero sí había el api de trigo que era una comida, un postre nutritivo. Y está sabroso. Por aquí también tenemos a Vaspestu que nos trae. Vaspestu que es una comida muy, muy de Cochabamba. Es como tenemos tanta haba, tanta verdura en Cochabamba, no nos falta. Y entonces en el restaurante de la Gaviota sale bastante la Vaspestu que es con charque y un ají en vaina, ¿no? Eso, rico el quesito. El quesillo increíble. Le voy a llevar un quesillo a Laurita porque Laurita cocina muy bien. Claro, sí. Y con este quesillo va a estar pero pues al 100% sus platitos. Esto me encanta. Es un callu que en Cochabamba no debe faltar. El callu. El callu, pero este tiene un nombrecito especial. Le llamamos el callu acecho, ¿no? El callu acecho. ¿El picante? No, por las cebollitas que seguramente a los de La Paz les hace mucha falta. ¡Ah, no! Vamos a ver qué dicen ahí, Richard. Tráeme dos ollas. A Richard sí yo creo que le podemos hacer probar el callito. Le falta, dice. Richard, en La Paz quiere que le envíe dos ollas de eso. ¿Puede ser? Claro que sí, les vas a mandar para todo La Paz. Yo te llevo las dos ollas, hermano. Gracias. Todos los quesillos para Laurita, Bania. Choclito. Puede ser un abaspecto tal vez. Ya. Choclo, abaspecto. Choclito. Choclito, sí. Y Paul. Paul, ¿qué quieres? ¿Pra vez prácticamente todos los días comida con Cochabambina? ¡Bien! Muchísimas gracias, doña Gaviotta, por todas estas delicias, estos platos ancestrales. Aquí no se acaba nada, chicos. Acompáñenme, Jero, vengan todos por aquí porque también tenemos heladitos. Nos acompaña la heladería. Con empanada. La tiquipayeña. Jero, por favor, te doy el honor. A ver, no sé por dónde empezar. Voy a dar un más con una de las empanaditas. Bueno. Buenos días, preciosa. Esta es la de queso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Bania. Aquí tenemos lo que es la heladería tiquipayeña con varios sabores que hemos traído. También las riquísimas empanadas que tenemos, las de jamón, las de queso y las picantes. Y también la que hemos llegado a sacar, la de pollo. ¡Oh, de pollo! A ver, hermosa, vamos aquí. Está súper durísimo. Esto se necesita fuerza. Jero, por favor. Vamos, hermosa. ¿Cómo se hace? Le das la hueca, como aquí, con el palito. La preparación del heladito. La preparación, todas son naturales, con mucha... No, lo han trancado. Lo han trancado porque hace rato funcionaba. ¡Ay, fuerza! ¡No se ha de comer! ¿Ves? Yo creo que nos tienen que venir a ayudar. El palo con el hielo. ¿No con la mano? Ya, con la mano. No, no. No, no. No, no puede. Esto es sabotaje. No hay fuerza, nada. Vamos, Jero. Yo siempre puedo, yo siempre puedo. Con dos dedos. Hermosa, sabores de helado me estabas diciendo. Sí, estas son las que hemos traído. Son las que más salen. Son las de canela, leche, chirimoya, festilla. Podemos servirlo. ¿Y está listo para servir? Sí, sí, sí. De chirimoya, por favor. Es de chirimoya. ¿Cuál prepara usted, Jero? ¿Maracuyá? No quiere el que yo he preparado. Ya, el que preparo, Jero. Maracuyá, ¿no? Maracuyá. No, no. Hay variedades de sabores. Hay de canela, leche, chirimoya, festilla, coco. Desde las seis de la mañana estoy girando. Son más de 20 sabores. El de chirimoya, por favor. ¿Sabes qué? Yo vi y tengo una forma particular de comer helado con las empanaditas. Ustedes me dirán como buenos cochalos si estoy bien o estoy mal. A ver, este, Jero, ayúdeme. Claro. Usted. O sea, masquito de empanada y sorbito de helado, ¿no? No. Ay, no, ¿qué va a ser? Ah, como sándwich. Ah, no. ¿Y esto? Sí. No, 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 ¿qué? No, pero así comer, ya está bien, mira. Sí, va a ser mejor, y pues. Sí, claro. Así que tienes que llevarles igual. ¿Qué cosa? No. Sándwich de helado. Primera vez que veo. Aquí. Sándwich de helado. Bien lo dijo Richard. Empanada de helado. Yo también veo algo así. Qué rico. Pero se ve delicioso. Un empanadita de helado. No sé. Y esto no queda aquí. Eso, eso, eso. Toma tu micrófono. Y está riquísimo. Voy a dejar el palito que no lo necesité porque con la mano pude. Ajá. Véngase por acá. A ver, vamos a mostrarles una pequeña escenificación y después conversamos con el elenco que nos acompaña. Por favor, adelante. Vamos, a ver. Habitantes de Cochabamba, esta madrugada hemos tomado el cuartel. Junto con nuestros compañeros, Bartolomé Guzmán, Melchor Guzmán Quitón y don Esteban Arce ha llegado con mil hombres desde el Valle de Clisa. Desde hoy, cambia la historia de todos los habitantes de este hermoso y fértil valle. Porque desde ahora, solamente hay una misión, un solo voto y una soleroica resolución. La de no existir primero antes de continuar sometidos al despotismo extranjero que hasta hoy, 14 de septiembre del año del señor de 1810, había sometido la voluntad de este valeroso pueblo al espíritu de su ambición. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! El aplauso, el aplauso, el elenco de Yawuf que nos acompaña, Gunter Rebollo. Rapidito, Gunter, bienvenido. Gracias, gracias por acompañarnos. Estamos acostumbrados y a vivir un poco de la historia con tu elenco. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto estar aquí con Bolivisión, compartiendo a nivel nacional también lo que es esta fiesta tan importante para los cochabambinos y para todos los bolivianos. Porque hablamos de un levantamiento en el cual los habitantes de Cochabamba dijeron no al gobierno español y comenzó una lucha que duró hasta 1825. Rápidamente, esta significación lo decías, el levantamiento de los cochabambinos a la cabeza de Francisco del Rivero en Cochabamba y con los hombres de Esteban Arce que llegaron desde el Valle de Clisa. Perfecto, ahí nacía esta gesta libertaria. Nuevamente, gracias a Dejabú, gracias a todo el elenco. Estamos acostumbrados a disfrutar de su talento cada fecha histórica y a conocer un poquito más, porque eso es importante, conocer nuestra historia. Esto no queda acá. Fabi, tenemos que irnos con música. A ver, vamos a guardar una sorpresita. Me dicen que más adelante estamos con esa sorpresa. Por favor, compañeros, en La Paz. Un aplauso, qué lindo. Qué lindo. Hemos conocido de la historia, hemos comido bien, hemos tomado todo. Falta el baile, nada más, pero también ver estas hermosas imágenes. Y estamos sobrevolando, Cochabamba. Qué lindo. Imágenes en vivo. Esto es Cochabamba, esto es el baile. Esto es el corazón de Bolivia, 213 años. Qué lindo, quisiera estar comiendo un charque. Ay, es en lonjas, con su quesilito. ¿Quién lo tiene? Un amigo, un pariente cochabambino. No, pero claro. Imagínate. Quisiera estar comiendo un chicharrón con su harapinha, con putilla y coco. Qué rico. Con buena compañía, charlando de la vida. Esto es Cochabamba, señoras y señores. Qué belleza. Felicidades, hermanos, Cochabamba. Qué viva Cochabamba, Cochabamba, querida. La llasta hermosa, el corazón de Bolivia, donde se come bien, se ríe, se divierte. Uno la pasa muy bien en compañía de los amigos. La gente en Cochabamba es gente muy linda. Mira estas imágenes tan bonitas de la llacta. Y así le rendimos un homenaje, por supuesto, a Cochabamba, 213 años de su grito libertario. Tatiana Miranda, estamos en los actos protocolares. Ya llegó el presidente, llegaron las autoridades. La del gobierno autónomo. A ver, se nos permiten a las siete y cuarto de la mañana, Bania llegó hasta la ciudad de Cochabamba y es hecho presente a los pies del monumento general Esteban Arce, donde se está realizando ya en este momento la entrega de ofrendas florales. Él, bueno, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, está acompañado también del vicepresidente David Choquehuanca y también con autoridades nacionales. Hablamos también de la alcaldesa del alto, Eva Copa, quien también está participando de estos actos. En minutos nada más va a realizarse la isla de la bandera para contar también con la presencia de esta autoridad. Así es como se van desarrollando ya estos actos protocolares a esta hora de la mañana, Bania, con un sol radiante en este 14 de septiembre. Y siguen llegando los arreglos o las ofrendas florales, ¿no? Hasta este lugar. Mire, diferentes autoridades que se dan cita en Cochabamba para rendirle homenaje. Vamos a estar pendientes de todos los actos. Gracias, Tati. Además, se viene música. Buena música para celebrar a la yacta, querida. Más adelante. Bania, este imagen parece de la época republicana, ¿no? Sí. Por el tejado, la pintura, la bandera. Mira, mira esa chorita, qué cosa más linda. Qué cosa linda. Con ese guapetón que está ahí al lado. Para que no se sienta mal. Y los helados. Sí. Sí, Gerardo, Gerardo, Gerardo. A ver, he comido de todo. Richard, Bania, ahorita Paul. Creo que voy a volver con una transgresión alimenticia a la paz. Sí, chupida. Todos los platos de doña Gaviota. He comido pastel, api, empanada, todos los helados. Estoy cansado además de haber hecho el helado desde las cinco y media de la mañana. ¡Qué! Así que el sol, el sol de septiembre, Cochabambino. ¡Cansado pero feliz! ¡Chocho! ¡Cansado pero chocho! Y sabe que para todas las personas que se están antojando de estos deliciosos heladitos, Camila nos va a dar la dirección. Camilita, por favor, ¿dónde pueden aproximarse? Estamos en Esquina Santa Aguilla, sobre la avenida Ecológica, Acera Norte. Estamos la de Ría Tiquipayeña, Les Espera. Punto de referencia tenemos la estatua de los pescaditos. Ahí nos pueden encontrar en el sector de heladerías. ¡Perfecto! ¡Eso! Gracias. Más facilito del Colegio de Tiquipaye, yendo al municipio de Tiquipaye. El Colegio de Tiquipaye, dos cuadritas, donde se gira para entrar a la plaza Aicitos. Aicitos, ahí encuentran la carpa verde. Ahora sí, ya hemos comido demasiado, hora de ponerle ritmo, bailar un poco, con este grupazo. ¡Qué tremendo grupo! Pinta, ya están, pues, comiendo el festejo elegante a Cochabamba. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad, muy contentos. Este día es maravilloso. Y de los cochalos, así que estamos felices. Hoy hemos festejado, hoy seguiremos festejando. Muchas felicidades a todos los hermanos cochalminos. Seguimos festejando. Muchísimas gracias, chicos. Para nosotros es un honor tenerlos, un grupo reconocido a nivel internacional también. ¿Qué nos van a presentar hoy día, chicos? Bueno, presentamos la primicia Llorándote. Composición de nuestro querido director Llorándote Morales. La primicia 2023, para todos los cochalos. ¡Eso! Para todos los cochalos. ¿Los dejamos con esta primicia? Le pongamos ritmo. Me estás desesperando con tu lado. Creo que me lo voy a tomar. O por lo menos te voy a ayudar a ganar. Envivia, envivia. No quiere la vida. Combina con tu pollerita. Claro, como él ha hecho hoy, pues, no aproba nada todavía. Sí, me voy a... Esto me faltaba, maracuyá. Bien, no digamos nada más. Bailemos con este grupazo que se viene con esta primicia, además. Primicia nacional. Los presentamos con nosotros en el aniversario de Bolivisión a Cochabamba. El grupo Más y Más. ¡Eso! 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 Vamos a seguir haciendo hasta el final del día! Vamos a tener al medio día sorpresas. En la noche tenemos también más, más de lo que tiene Cochabamba. Hay gastronomía, una sorpresita, tenemos una entrevista importante, tenemos baile, hay de todo, todo el día de festejos. Tenemos absolutamente de todo y por supuesto que más adelante vamos a regresar con más y más. Así que ustedes quédense atentos si quieren seguir disfrutando de esta buena música. Cochal. Gracias Gerardo, gracias Fabi Bonita. Ya directamente de este Cochabamba, es un aniversario ¡Viva Cochabamba! Genios de Altura Bueno, buscando las genialidades que tenemos en la Ciudad del Alto nos encontramos con un lindo, te encontraste con un lindo personaje Paul. Tal cual Richard y es que Connie, el conejo, aquí está, Connie el alteño, conejo 100% alteño está con nosotros. Hablamos acerca de responsabilidad social, Richard. Hablamos también acerca de cómo puede cambiar el boliviano, cómo puede generar un impacto. Que tanta falta nos hace. Que tanta falta nos hace. Hablamos también de muchas cosas y está con nosotros. Connie, querido amigo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buenos días a todos. Un abrazo, bienvenido. Gracias por esta invitación y un abrazo para todos, a todos los que están detrás de pantalla y a todos los que están en este bonito programa. Gracias por la invitación. Me ha hablado Paul de toda... ¿Puedo comer las orejas? Ay, sí, se está. Un poco de gel. Aquí también, la cuechita estás ahí, como trabitas allá. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, ¿cómo estás, Connie? Me hablaba de responsabilidad social, Paul, que conversó contigo de seguida. Vamos a ver un lindo trabajo. ¿Cuál es la actividad de espíritu que tú tienes en el alto? Bueno, actualmente yo dedico a crear contenido de concientización en ayuda social para que mucha gente repita las actividades que nosotros y sentamos un poco de empatía a través de pocos videos en los cuales yo transmito la ayuda social en personas, en animales o en cualquier tipo de actividad que podamos ayudar al prójimo. Connie, el conejo, ya trabaja ahora a nivel nacional y el momento que lo conocí nos y nos encontramos en el obelisco, no me dejó entrevistarlo. Me dijo, Paul, vamos a acción y vamos a hacer responsabilidad social. ¿Quiere ver la nota? ¿Sí? Vamos, vamos, claro. A ver, suerte. ¿Verdad, culo de comida papelito? Vamos, vamos. Hola, conejito. ¿Cómo estás? Muy bien, te estaba buscando. Puchas, sí, qué bonito. Qué bonito es el joven, qué buen corazón tiene el joven Cariñoso Le agradezco mucho, mucho, muchísimo Correjo, ¿y tú eres del alto? Claro, 100% alteño de corazón Aquí en la ciudad del alto tú sabes Que la gente vive del día Vivimos del día Se trabaja para el día Entonces Yo veo personas así Que venden productitos En nyloncitos Se ganan 2, 3, 5 pesos, 10 pesos Y pues eso no cubre el día Algunas veces, ¿no? Esto es para vos, te vas a comer Rijito, ¿ya? Aquí tienes, mamita Gracias ¿Estás con mucha hambrita? Sí, gracias Ahí la he hecho asustar el conejo Gracias Hasta luego ¿Y por qué lo haces? Porque al final, al cabo, yo te cuento Yo vendía en la calle ¿Tú estabas igual en...? En esas situaciones Ajá ¿Y es la empatía que te llevó a ayudar a...? Y poder distribuir todo lo que ahora tenemos, ¿no? ¿Trabajabas desde muy pequeño, entonces? Trabajabas desde muy pequeño, salí a vender Día y noche, mis hermanos también Venimos de una familia que ha empezado de cero, ¿no? Y hemos empezado a crecer Hay que transmitir, ¿no? Hay que transmitir Y es una terapia que se le llama la risoterapia Y pues nosotros al estimular una risa en nuestras personas Estimulamos una mejor salud para ellos, aunque no creas Y podemos vencer a través de la risoterapia O el tratarles cariño, aunque no creas Tratarles de una mamita, papacita, todo Les das amor Porque ¿qué tal si en su casa no les tratan así? Claro Entonces nosotros tratamos de transmitir Y que se sientan confortables Con ellos, con la alegría que uno llega a transmitirse a ellos Y que sonrieran Que no creas, cuando terminan los videos La gente sonríe Veo tus videos en TikTok Y es impresionante esto de la señora, ¿no? ¿Cómo le has comprado el mercado? Señora, ¿a cuánto están? Un bolivianito ¿Cuántos más o menos tienes ahí? ¿Cuántos son, pero? ¿A un boliviano son? Sí, a un boliviano Mira, te propongo algo Te compro todo Pero con la canción que los regales a toda la gente Todos bolivianos ¿Cuántos de la mañana es por allá? Quiero que te vayas a entrar, ¿no? Como que todo Hemos vendido todo, hemos logrado Y la gente lo has hecho feliz No te quedas con el cambio Ya, hemos acabado No, aquí Te valido Dios siempre te me bendiga Y no solo a la señora Estoy con este video también Que estás ayudando a perritos Sí, lo bueno es que Ahora nos vamos a otros departamentos Visitamos fundaciones También perritos de calle Y les compramos sus productos A varias personas Para que se puedan ir temprano O puedan ayudarle un poquito De su negocio Yo voy y veo historias en la ceja O personas que Que están vendiendo Y es tan cariñoso Y tan atento Y caluroso Para transmitir mucho amor ¿Puedes creer? El boliviano y el alteño Siempre nos distinguimos En todo eso Y ahora espero los momentos De mostrar solidaridad ¿No? Y con este tema La pandemia Ya pasaron años Pero mucha gente Sigue afectada ¿Puedes creer? Aprendí mucho de ti Gracias a ti, Paol Por esta visita A la Ciudad del Alto Y espero que también Para todas las personas Que vean este video También enseñemos a ayudar A ti, a tu familia Toda la cadena de Bolivisión En serio Los quiero mucho Bueno, conejo Déjame decirte Que eres un genio Gracias De altura No, en serio Gracias a ti Y gracias a toda la gente Los quiero Y siempre ayudemos Gracias Te quiero mucho Chao, conejo ¿Me puedes dar un abrazo? Claro Estamos para darte un abrazo Gracias En serio Te quiero mucho Que me siento Que te lo bendiga Beso Fuerte el aplauso A nuestro genio De altura Coni Me quedas superdido Prendido Al monitor Para ver todas las historias Que pudiste compartir Con Coni Con las personas ¿Cuál te llamó la atención? Los perritos A la señora que le compraste Toda la mercadería Más de 80 bolsitas De su rico producto Pero además Con una finalidad Te compro todo Pero repartes Entonces hay una conexión Con la gente Qué lindo Qué lindo Me gustó Bien ¿Qué le quieres decir a tu gente? A la gente del alto Que te está viendo Estoy orgulloso De ser alteño Gracias a Dios Nací en una ciudad Tan bella Que pertenece En un país Que es uno de los países Más solidarios Que tenemos A nivel boliviano El boliviano Siempre te recibe Siempre es cariñoso contigo Siempre te entabla Esa conversación Y soy orgulloso De ser alteño Concientizar En la ayuda social Yo sé que Detrás de todos estos videos Que tengo Hay gente que Aunque hace lo mínimo Aunque es regalar Un poquito de No dinero Sopa Croquetas Comida Agua Un abrazo Un abrazo Tiempo Y tú viviste también Pasaste por estas situaciones Según me contaba Paul Sí Justamente mi familia Viene de muy abajo Trabajaron Mi familia también Y eso es lo que Ahora hay que agradecer Le agradezco mucho A Dios Siempre es el que Provee Nunca te olvides Sí Siempre es el que provee Yo sé que trabajas El anonimato Pero Seguramente tienes Un mamá o una papá Que te está viendo ahora ¿Quieres decirle algo? Que estoy orgulloso De haber sido su hijo Y que me han enseñado A estar en un camino Del bien Y ser solidario Bueno Ahí está ¿Y tiene alguna conejita Usted? Sí ¿Y conejitos? Sí hay personas detrás También que me ayudan Con el tema de los videos Y todo ¿Conejitos? Conejitos no Un perro que tengo Que lo amo mucho también Ah muy bien Bueno ¿Dónde te ubican Para ir terminando? Pues estoy en las redes sociales Como Con el Alto Bolivia Con el Alto Bolivia Y gracias a la gente Que me está apoyando Detrás siempre Compartiendo mis videos Comentando Porque eso es No A la gente agradecemos Lo que somos Eso es Y eso es lo que tenemos Que agradecer siempre Les mando un abrazo Un beso Y un te quiero Y muchas bendiciones Para todos Connie Eres un genio de altura Y quiero presentarte A alguien Que es nuestra chef Número uno Mi querido Connie Es nuestra Laurita ¿Sabes qué reconfortante Es tener una persona Como tú Encontrarse en la calle Y que te dé ese abrazo Tan lindo Y tan sincero Que muchas veces Lo necesitamos Así que te felicito Por eso Porque es como lo dijo No se necesita Dar dinero Muchas personas Que necesitan Solo un abrazo Y tiempo de calidad Y un mes muy importante Laurita Un mes muy importante Que es el mes En contra Al suicidio Contra el suicidio Y es pues Es un mes Donde Nosotros con un abrazo Hay personas Que están de presión En ansiedad Podemos ayudarlas A reconfrontar Y que se sientan Tranquilos Y que sientan Ese apoyo Que nosotros podemos dar A nuestro familiar A nuestro amigo O personas que no conocemos Así es Mi querido Connie Si se puede Se puede salir de todo Ustedes pueden Todos podemos salir adelante Y pues Sentamos empatía Y ayudemos Gracias Gracias Connie Un abrazo Eso les iba a pedir Un peluche Con todo el cariño Del mundo Si señor Gracias Connie No a ustedes las gracias Muchas bendiciones A todos de Bolivisión Gracias por esta bonita nota Los quiero mucho Y siempre los voy a llevar En el corazón Gracias Nosotros continuamos Richard Vania Vania Y siguen los festejos Claro que si A Cochabamba Fernando también Está en este momento En Santa Cruz Para poder rendir Un homenaje A esta tierra linda Ya para cerrar Nada más Chicos Con este Con este efemérides Que se está viviendo En Cochabamba Me encanta Hemos estado conectados A todo el país Vania Te saludamos Al igual que a todo El equipo De la ciudad de La Paz Vamos a estar En contacto también Y conectarnos Y conectarnos con Cochabamba Estamos con Vania Bueno nos vamos a Cochabamba Vania Así es Vamos a bailar Buen ritmo Buena música Gerardo Querida Fabi Para ir poniendo El broche De oro Al final de este Pequeño agasajo Porque todo el día Vamos a estar con agasajos En los diferentes noticieros Vamos a disfrutar De la música Fabi Y después nos preparamos Para el aniversario De Santa Cruz Así que vamos a estar También acompañándolos A los hermanos cruceños Vamos bailándonos Vamos bailándonos Con buena música Todos vamos a ponernos alegres Porque es lo que merecemos Los Cochabambinos Y como les habíamos prometido Tenemos más Del grupo Más y más Canta Canta Suscuna Tiene que sonar Así 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 Si tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Si tu cariño no es sincero, verdadero, mentirosa, 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 mentirosa. Para toda la raza que quiera, te canta a mí un morales, para vos, para vos. Amame, quédame, sin ti no puedo vivir. Amame, quédame, sin ti no puedo vivir, enamorado estoy de ti. Sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Si tu cariño me es sincero Verdadero, verosa, tradicionera Si yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño me es sincero Verdadero, verosa, tradicionera Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero Mi mirosa No es un hermoso Gracias, gracias, más y más Les deseamos realmente un lindo día, Cochabamino Queridos, amados en todo el país Y hasta de nuestro corazón Hoy hemos tenido un programa completo Reviéndoles homenaje Y también desde la capital cruceña Dándoles todo nuestro marco Disfruten mucho, disfruten nuestro nombre por favor Quisiéramos estar allá Pero nosotros le transmitimos esto Si es que usted está lejos de su tierra Para que la sienta bien de cerquita En este es su aniversario Felicidades Que tenga una excelente jornada Disfrute, celebre que se lo merece Hermano Cochabamino Estaba brindando homenaje Mientras disfrutaba de mi pique macho Mientras comía No hay cosa más negra que la gastronomía Que bien que la hemos pasado compañeros Si o no Si, que lindo que ha estado el programa Este homenaje para Cochabamba Y agradecemos a Fabiana Y a Gerardo Gracias por ese despliegue de producción Por regalarnos estas bonitas estampas En este nuevo aniversario De Cochabambino Sí, bueno Gracias, gracias chicos A toda la producción de Cochabamba Por supuesto, claro que sí Sí, sí, sí A Miroslava 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 A Ola Sí A Sara A todos A todos A todos Cochabamba Felicidades Felicidades A todos Gracias 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 Chau 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 Gerardo Chau 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 chicos Nos vemos al mediodía y a la noche Tenemos mucho más Chau Bueno, bueno Yo aquí ya está listo el platito de Silpancho Lo estoy esperando La Silpa de Panchito Les cuento la historia en un ratito Está la yacuita igual en Batán Bueno Los espero Chau 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 Chau